En medio de mis locos desvaríos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo las caricias que me hacías Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tu que eres un perro y no vas todo Si Dios te dio un corazón de oro A mi me dio A mi me dio un corazón para sufrir A ti por ser infiel yo te perdono Y tu que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mi me dio un corazón para sufrir Maldigo tu sonrisa y tu mirada Maldigo así los besos que me dabas Maldigo la hora en que yo te conocí Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me destrecies Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies Siempre tirado a tus pies De día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Por tener la miel amarga de tus besos Por piedad, por compasión no me destrecies Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por Dios, no te me vayas No por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche Unos dicen ¿Qué rayos le pasa? Lo dejó la vieja Y perdió el estilo Otras dicen Que ellas me consuelan Que a un corazón viejo Le darían asilo Yo me quedo sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando Nadie sabe ¿Qué rayos me pasa? Porque nadie sabe Como estoy amando Unos dicen Que ella no le ruegue Que con su abandono Yo salí ganando Otros dicen Que no la merezco Y por mi derrota Están celebrando Yo me quedo Sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque nunca vuelva Moriré esperando Moriré esperando Música Otros dicen Otros dicen ¿Por qué no la olvido? Si le sobra adonde Y lo tiene todo Yo me quedo Sonriendo y pensando Moriré esperando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque digan misa Yo no tengo prisa Moriré esperando Música Música De tanto andar Por la vida Hijo de mi corazón Me están Besando los años El cuacu Se me canso Tal vez Se acerque El momento Que habré De decirte Adiós Música Cuando extrañes A tu padre Que al cielo Se fue con Dios Si quisieras Si quisieras Abrazarlo Poder Mostrarle Tu amor Los besos Que des A tu hijo Allí a los Recibo yo Música Música Si un día Recuerdas Al viejo Que se preocupó Que se preocupó Por ti Si de él Hicieras un beso Que ya no Ya no me encuentro Aquí A tu madre Pídele Uno De tantos Que yo le di Música Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme camine Y evita Topar con piedras Con las que yo tropecé Música Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más Te amó Música 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 Aunque quieras Expulsarme De tu vida Y me niegues El regalo De tus ojos Y aunque logre Tu altivez Causarme heridas Yo seré Y yo seré El mayor Y el peor De tus antojos Aunque vengan A ofrecerte Mil tesoros Y deslumbren El tesoro De tu alma No me asusto No me asusto Cuando oigo cantar Los loros Mi canario Te sabrá Esperar con calma Con tu amor Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Moriremos Ay mamá Vámonos Vámonos Para casa Aunque vengan A bajarte Las estrellas Las estrellas Y por eso Ves mi mundo Tan oscuro Nuestra historia Fue y será De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día Verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Moriremos Por el mundo Agarra Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Has destrozado este amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo a aventurar Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Pero algún día de mi amor te has de acordar Y tú a mi lado volverás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en el alma tú traerás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Música Por vivir ilusionado con tus besos He olvidado hasta el nombre de mi Dios Los amigos, la familia y la decencia Y hoy me quedo sin tus besos Son tan pobres los motivos para amarte Que arrastrado, me llamaron por ahí Música 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 El pendiente que te di no está en tu corazón Música En el moño de otro yo lo vi lucir Y su dueño al notar que lo miraba En mi cara se ha atrevido a sonreír Música Bien pudiera acabarlo si quisiera Música 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 Si mi signo es vivir para adorarte Aunque ajena siempre siempre te dé amar Música No he venido a pedirte perdón Ni me siento culpable de nada Ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Música Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes que pierdo el sentido Música Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque se que lo nuestro acabo Aunque se que lo nuestro acabo Música No hagas caso si me oyes cantar Si una noche te doy serenata Es que el día ando cantando otra ingrata Y borracho Y borracho no supe ni actual Cada vez que me encuentres por ahí No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Música Ay ingrata Música Música Esa duele Y puro cuarto de milla Música Música Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Música En una barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Música Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Música Se casa con el Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Música Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Música 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 En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Música Las campanas un día anunciarán Música Música Cuando acabe aquel pobre diablo Música En su pena se te doblarán Música Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Música Dichosa Música Se casa con el Destino tan cruel Música 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 Y en la barra de vieja cantina Música Hay un hombre muriendo de amor Música Pensando en ti me la paso todo el rato Pues que me diste Me enamoré al instante que mis ojos te miraron Esa boquita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando Música La madre naturaleza se lució con tu belleza de chulada de princesa Música Nomás te veo venir y luego el pecho se me aprieta Como disimular que al potro le guste esa yegua Música Y quien iba a pensarlo Que algún día me iban a poner el freno Me traes ilusionado y el vacío que había quedado Me lo llenaste con besos Música Y mira como me traes chiquita Puro cuarto de milla Música Música Siempre estas pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme Y como no quererte si jamas habia sentido lo que siento Si tu me lo permites yo quiero estar contigo cada día cada momento Música No cabe la menor duda que te quiero Un día de veras No cambiaría tu carita ni tus ojos Eres perfecta Y esta de mas decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado Música Ojos que me han robado la paz del alma Música Música Ojos que me han robado la paz del alma Música Ojos que al solo verme me hacen soñar Música Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Música Cuando los miro tristes me hacen llorar Música Si me ven enojados me martirizan Música Con solo verme llegan al corazón Música De tus ojos mi vida yo soy esclavo Música Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves Y son mis naves De salvación Música 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 Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón Música Música De tus ojos mi vida yo soy esclavo Música Música Y agradecido vivo entre mi prisión Música Esos tus ojos Música Son mi delirio Música Son mi esperanza Música Son mi ilusión Música Con ellos muero Música Con ellos vivo Música Y son mis naves De salvación Música Música De ahora en adelante, por Dios que juro, va a ser diferente Ya no harás conmigo lo que quieras En este momento tu amor no me interesa Porque no sé ni dónde traigo la cabeza Si no me amenaces con irte Si es lo que quieres, vete de una vez La puerta es grande y si no cabes Porque te largues, tumbo la pared Dos botellas de tequila y un cigarro Pa' que tú y tus desprecios a mí me hagan los mandados Ay dolor, fiesta jodida, ay Y puro cuarto de milla, ay De ahora en adelante, viviré la vida como venga Borracho yo no era, tú me hiciste Yo jamás le he deseado mal a nadie Cada quien con el karma Solito se da en su madre Si no me amenaces con irte Si es lo que quieres, vete de una vez La puerta es grande y si no cabes Porque te largues, tumbo la pared Dos botellas de tequila y un cigarro Pa' que tú y tus desprecios a mí me hagan los mandados